En una reciente entrevista, el ministro Aníbal Torres dijo lo siguiente Un nuevo congreso debe investigar a estos congresistas por responsabilidad política y aplicar la sanción más severa, porque están creando una situación de inseguridad Bueno, y efectivamente, ¿no? Muchos abogados han pronunciado y han dicho que no hay motivo legal para vacar a Pedro Castillo Si este congreso vacar al presidente, sería una acción ilegal y abiertamente golpista Por lo cual, efectivamente, el ministro de justicia Aníbal Torres tendría toda la razón Esos congresistas golpistas merecerían una severa sanción Pero no hay que esperar a que vacen al presidente Y el hecho de que tengan la intención de vacarlo sabiendo que es una acción ilegal debería ser motivo para que Pedro Castillo disuelva el congreso Que cierre el congreso de una vez por todas Que se convoquen a nuevas elecciones para que el pueblo elija un nuevo congreso que represente a la mayoría de los pueblanos, que represente a los trabajadores, a los campesinos Y de esa manera, ese nuevo congreso, que sí representa al pueblo Aplique las sanciones a esos congresistas golpistas que se han atrevido a presentar la moción de vacancia Solo así sentaremos un precedente de sanción a sectores golpistas y corruptos de la clase política Si no lo hacemos, entonces esto va a ser un presidente nefasto Porque si van a Castillo en un futuro, si el pueblo vuelve a elegir una alternativa de izquierda Estas sinvergüenzas harían lo mismo De tal manera que cada vez que el pueblo elija una alternativa de cambio Sería víctima de una vacancia de la clase política corrupta que defiende los intereses de los grupos económicos Así que, en estos momentos, el deber de este gobierno es sentar un precedente de sanción Hacia los golpistas, hacia los que toman acciones ilegales y antidemocráticas Bueno, eso es todo, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este video Le pedía que lo comenten, que se suscriban al canal, que lo compartan y le den like ¡Suscríbete al canal!